Uno siempre debe estar abierto a diferentes estilos, gustos, no necesariamente hay que comprar de acuerdo a las cosas que nos gustan, sino de acuerdo a lo que se ve atractivo a los ojos de otras personas. De tal manera que yo encontré esta sudadera, es una sudadera que está muy llamativa, tiene muchos detalles, tiene aquí un empedrado muy bonito, tiene una impresión en silkscreen por lo que veo muy completa, todo lo que es esta parte del pecho, las mangas las tiene impresas en silkscreen y tiene también un acabado aquí en esta parte empedrado, esto espero que se alcance a ver en el video, pero estas son piedritas, lo cual la verdad que yo cuando la vi me llamó mucho la atención porque me dice que para haber elaborado esta sudadera se hizo un proceso de silkscreen y luego se hizo un proceso de pedrado que ahora está muy de moda, el gorro también tiene ese acabado, tiene incluso aquí la marca, tiene aquí lo que es este pedrado, la marca es Gino Green Global, no la conozco pero sé que voy a hacer un buen score en esta, por las características en las que viene y ojo, también por el precio de compra, precio de compra, esta sudadera 5.99, si, menos el 50% o 3 dólares están invertidos en esta sudadera, le auguro un precio de venta más o menos 20 dólares más shipping, fíjense, siguiendo las corazonadas que les venía platicando respecto a algunos artículos que llego a encontrar y que les veo, aunque no conozca mucho de las marcas pero veo que tienen esa chispa el artículo de algo diferente a lo tradicional, ya sea en su proceso de manufactura, en los colores con los que se vea el artículo, la brillantez que podemos encontrar, el material y demás, si seguimos un poco de nuestro sentido común, pongámoslo de esa manera, podemos hacer unos buenos scores dentro de eBay, les estaba platicando que hice yo la compra de una sudadera, la cual ni siquiera conocía la marca, se las mencioné anteriormente que es la marca Gino Gringo Globo, para mí no era muy familiar pero el artículo por las descripciones que vi me llamó la atención, estoy haciendo aquí ya mi búsqueda dentro de lo que es el eBay y o mi sorpresa que empiezo a darme cuenta que es una marca que también es muy bien aceptada y muy bien vendida, aquí vemos una camisa donde viene sus logos, al parecer sus referencias con el número nueve repetido de varias ocasiones, con diferentes colores, con una impresión metálica y demás es como veo que lo que lo fabrican, chequen esto, esta camisa 49 dólares está en venta, wow quiero pensar que por el precio es nueva, verificanlo aquí, es la marca que estamos platicando, pre usada que significa es usada, pre owned que significa que es usada, precio 49,99 y vean esta otra habrá que ver qué tan buenas condiciones esté o no, 30 dólares con free shipping y empiezo a hacer un dragging por esta otra área, veo que también hay marcas como la, que hay artículos como pantalones de esa misma marca, que vean aquí tengo esta, esta que está aquí en sugerencias semejante a la que yo tengo que trae hoodie y demás un gorrito en la parte de arriba, 49 dólares, 50 dólares la sudadera, hice un buen score en este sudadera, literalmente el dinero lo ganas o lo haces cuando compras y no cuando vendes, ese es un punto importante que lo deben de poner ahí en sus notas, porque si literalmente de acuerdo al precio en que compras, si vas a poder vender de una manera amigable y conveniente, retomando esto, vean otras sudaderas, la misma marca, 31 dólares, otras que están en bidding, por ahí vi una que es nueva sobre 130 dólares, por ahí si la había encontrado, esta otra en 40 dólares, sobre el auguro yo había pensado sobre 20 dólares ponerla a la venta en mi sudadera, vamos a ponerla yo creo que unos 35, 39 dólares, más un poquito de shipping para poder contrarrestar eso, chequen esta, esta sudadera es la misma marca, 126 dólares, wow, por digamos si aquí está esta 126 dólares y yo se la pongo una semejante, digamos que tengo la misma y se la pongo un precio de venta de 35, 45 dólares, 45 contra 126 dólares, dices wow, pues la compro, más de una gente va a preferir comprarla usada, que nueva y ahí es donde se ven las puertas para nosotros, solo importante es que sepamos buscar, sepamos encontrar minas de oro porque las hay y hay muchas, simplemente hay que ir educando el ojo para encontrar todos esos gemas que están por ahí y que simplemente hay que hacer que lleguen a nuestro listado de venta de ebay